Casi ya a las 3 de la tarde, pero afortunadamente Adolfo Ponce de la Garza nos tuvo a bien esperar para conocer su comentario. Adolfo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? Sí, un poquillo más tarde, pero bueno, pues hay fallas técnicas y fallas de todos lados y hay que entender, hay que ser ahora sí que esté... Comprensivo. ...llando en las buenas y en las malas. Gracias, Adolfo. Oye, pues para platicar rápidamente de esta encuesta de mi consulta a Mitowski, resultados muy interesantes, ¿no? Sobre todo a nivel gubernamental, me parece a mí. Mira, fíjate que yo lo veo desde esto. Es una encuesta netamente para el Círculo Rojo. No es para que la... no traía otra intención más que para que la conocieran ciertas personas y que ciertas personas la analizaran y se mandara un mensaje. Por demás, interesantísimos desde muchas perspectivas, ¿no? La... digo, sin lugar a dudas, la primera, la que más sorprende es la calificación que se le da al gobierno estatal y cómo sale muy mal evaluado, sin lugar a dudas, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención. Ahora, la pregunta que siempre todo mundo se hace, bueno, ¿y quién hace la encuesta? Porque todo mundo la trata de descalificar o este... tratando de decir es que la hizo fulano, es que viene por fulanito, por perenganito, con ciertos objetivos. Yo no lo veo desde esa perspectiva. No creo que alguien la haya mandado a ser como tal dentro de los actores políticos. Porque al final de cuentas, Roy Campos la publica en su página y la otra lleva un prestigio, ¿no? Este, no... no vamos a poder decir es que está cuchareada para alguien, ¿no? El... el caso de que... fíjate que la mandó a ser Diego Sinue. Bueno, pues Diego Sinue, al final de cuentas, sale también con... muy mal parado, ¿no? Este... En general, el índice de conocimiento que tiene de cada aspirante ronda del 89%, del 88% al 98% de desconocimiento de todos los aspirantes. De desconocimiento. Esa es a donde vamos. O sea, estamos hablando que es el más conocido dentro de las minorías. Exactamente. Todo mundo está bajo del 20%. Nadie supera el 20%. Lo cual, bueno, pues es muy, muy poco, ¿no? Bueno, estamos hablando. La otra de las cosas, de lo que se dan y de los que responden, también dicen, bueno, no estamos satisfechos como se está llevando el gobierno y creemos que el candidato debe de ser alguien alejado del gobernador. O sea, no cumple con Diego con ese perfil. La otra, tiene que ser alguien con mucha experiencia. Eso significa alguien con cierta madurez, tanto intelectual como física, que represente esa madurez. Diego no la cumple con esa experiencia. Entonces, sale muy mal parado. El gobernador no lo pudo haber pagado porque, bueno, la paga, conoce, no va él a filtrar la... No la va a difundir. Los datos que lo ponen, también, la gente, pues, oye, discúlpame, pero señale que no está trabajando nada bien, ¿no? Y sus calificaciones son paupérrimas. El lado del PRI. Vienen y dicen, bueno, Gerardo Sánchez la pagó. No, Gerardo Sánchez no la pudo tampoco porque, bueno, pues, este... ¿Sale peor? ...nos damos cuenta que sale muy mal parado dentro de toda su actividad y el proselitismo alrededor del Estado y bla, 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 bla. Nos damos cuenta, pues, que no, que también existen formas que no le están dando esos resultados, ¿no? Miguel Ángel Chico sale mejor posesionado en preferencia dentro del PRI y en general en respecto y en relación a Gerardo Sánchez. Pero nada más dentro del PRI, nada más mencionaron a dos. No mencionaron a otros dos que están ahí en el caldero y que se están cocinando. Entonces, los otros, pues, lógicamente que no la pudieron haber pagado tampoco, pues, porque no aparecen, ¿verdad? Entonces, hay que ver quién o de dónde sale esa encuesta y quizá no es ninguno de los actores políticos. ¿Por qué no ver hacia algún grupo empresarial o grupos de determinados sectores de la sociedad que estaban interesados en patrocinar esta encuesta? No más para ver y mandar mensajes que también están jugando. Yo te diría, Fito, yo creo que lo más impreciso, digamos, lo más circunstancial que pudiera ser más volátil son los datos de percepción preelectoral. Es decir, lo que tiene que ver con la intención de voto, la popularidad de los candidatos. Pero quizá lo más contundente, lo que me parece más puro, digamos, en la expresión popular, tiene que ver con las preguntas que son sobre el gobierno. Es decir, hay una pregunta muy concreta que es la calidad de vida. Y en la calidad de vida hay un 71% de pesimistas que dicen se vive peor o igual de mal. Entonces yo creo que esa es la parte como más concreta, la más vívida de la encuesta, ¿no? Que ese es ahí donde precisamente se está reflejando lo que yo te mencionaba en relación a los resultados del gobierno estatal, ¿no? Sí se está cumpliendo con ese objetivo. Nos presumen un boom automotriz, un auge industrial dentro del sector automotriz, pero no se está reflejando en esa calidad de vida que teóricamente debe de reflejarse. ¿Y por qué esa calidad de vida? ¿Qué influye en la calidad de vida? Sería un error si parte del gobierno o los analistas nada más lo considerásemos desde la perspectiva económica. La calidad de vida influye en muchas otras cosas. Una de ellas es la seguridad y otra de ellas también es qué expectativas tengo para un futuro. Entonces nos estamos dando cuenta que estamos estancados en eso. Y por eso ese es el reflejo de cerca del 72% de la población que te dice, oye, no, estamos igual o peor. Y la otra, necesitamos un cambio drástico, un cambio drástico de timón que también te hablan el 60% prácticamente de los encuestados. Entonces, hubo un 57%, perdón, pero sí te están diciendo, las cosas no están bien, no estamos contentos. Inclusive mencionan y dicen, estamos buscando a alguien de otro partido. Que no sea cercano al gobernador, 62.4%. Uno, que no sea cercano al gobernador, uno, esa es otra. Pero luego por ahí también te mencionan en una de las preguntas a la hora que te dice, oiga, y que sea del PAN o que sea de un partido distinto al PAN. O sea, ni el 41% prácticamente te dice, no, que sea diferente al PAN. Así es. O sea, le están dando un mensaje a quién, ¿sí? A alguien o que deba de crecer o a algún empresario que quiera algún partido pequeño o algún empresario que se quiera ir por la libre o algún político que se quiera ir independiente. O sea, hay que seguir manejando y explorando esos resultados. Que por el tamaño de la muestra, que son 900 personas, no podemos inferir nada de esto, porque no podemos hacer cruces. Pero tiene la encuesta cosas muy interesantes para seguir profundizando. Así es. Y no, bueno, yo creo que la parte, te digo, más circunstancial es precisamente la preelectoral. Porque, digo, hay cuestiones que son muy coyunturales, como la conformación de las candidaturas, el caso concreto de Acción Nacional, que encartan a tres, pues bueno, hay otros dos interesados. Y al final también prevalece el método. Y ahí es donde yo creo que hay mayor preocupación, porque si la mayoría pide a un gobernador o un candidato que esté alejado del gobernador, híjole, pues yo creo que la baraja se le reduciría muchísimo para un candidato. Creo que son apuntes, digamos, para empezar a afianzar lo que ya viene siendo el año más político de todos, que es el anterior al de las elecciones, ¿no?, al de las definiciones, el dos mil diecisiete. Totalmente, ¿no? Y algo que también va a empezar a descartar candidatos, sobre todo no tanto en el PAN, pero sí en el PRI y en algún otro, es el hecho de que la gente no quiere una mujer. Están buscando a un hombre, ¿no? El cuarenta y cinco por ciento dice, no, que sea hombre. ¿Por qué? Hay que ver entonces el por qué la gente está pidiendo un hombre. ¿Qué sucedió en Celaya? ¿Qué sucedió en León? ¿Qué está sucediendo en algunos otros municipios donde la gente ya tuvo, ahora sí que presidente, municipal, mujer, y que no estuvieron satisfechas con esas gestiones? Y cómo va a influir, sobre todo en el PRI, las expectativas que pueda estar teniendo Bárbara Botello, en decir, oigan, yo quiero ser la candidata a gobernador por el PRI. Entonces, todo eso nos va a llevar a algo bien interesante durante todo el resto del año, ¿no? Cómo se van a ir conformando. ¿Hasta dónde, si Diego quiere ser el candidato del Partido Acción Nacional, hasta dónde le conviene la cercanía con el gobernador, pero también hasta dónde dejaría las posibilidades de ser él si se separa del gobernador? Eso es importante. Eso es importante porque finalmente la exposición que tiene en este momento, y quizás el nivel de conocimiento, se deba mucho a la operación del programa Impulso con una gran cantidad de recursos estatales adquiridos mediante deuda, eso hay que decirlo, son dos mil millones de pesos aproximadamente que él está administrando y que evidentemente le dan una exposición mayor que a los demás. Totalmente, ¿no? Pero también debemos de ver que por una parte esa sombra, ese cobijo que le está haciendo ese árbol, ese proyecto, ese programa gubernamental, y que sea el del fin prácticamente ya anunciado y sacado a plasear del gobernador, cómo le está contrarrestando y afectando su condicionante de un posible precandidato, ¿no? Y lo que llama la atención también, sin duda alguna, es a Fernando Torres Graciano, cómo le puede llegar a beneficiar esas condiciones adversas de Diego, a pesar de que está muy mal posesionado dentro de la conocencia en general, ¿no? Así es. También Fito, pues algo muy importante para seguir analizando, ver si consulta Mitowski, pues hace más encuestas de estas, porque creo que ya de cara al cierre del año sería muy interesante y estaría, como dicen aquellos, alborotando la gallera. Y falta algo bien importante, este, falta, Javier, falta ver y analizar qué está sucediendo a nivel municipal, porque al final de cuentas el resultado de los candidatos para gobierno del Estado van a influir mucho en los aspectos de qué está sucediendo y cómo se está comportando a nivel municipal las preferencias electorales. Y ahí es donde vamos a ver realmente cómo se va a comportar una elección para poder ver pronósticos de saber si va a haber cambios, va a haber sorpresas y quiénes pueden ser los beneficiados, qué partido puede ser el beneficiado en las elecciones del 2018. Toma sentido aquella teoría que tenía Juan Ignacio Torres Landa, no sé si la recuerdas, donde decía lo más importante es la fórmula que él estableció en los municipios del Corredor Industrial, si ganamos estos municipios prácticamente estamos en la antesala de la gubernatura para la alternancia. Era muy pragmático, Juan Ignacio, y creo que eso se refleja lo que estás mencionando, los movimientos que hay en los municipios también impactan en la elección estatal. Totalmente, ¿no? Y la va a condicionar al triunfo o va a condenar la derrota, ¿no? ¿Qué está sucediendo a nivel estatal? Digo, a nivel municipal, ¿no? Y hay que verlo porque ahí es determinante. Y ojalá la próxima encuesta de alguien, o sea, una casa seria me refiero, sea tan robusta en su muestra como para poder hacer esos cruces y ahí sí vamos a ver un contexto más interesante de análisis. Nos seguiremos estando pendientes, Adolfo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por atender este programa y el segmento. Bien, Adolfo Ponce de la Garza con el segmento de los especialistas. Vamos a mensajes, regresamos ya con un bloque breve, pero sustancioso de la interlínea semanal.